a a a a para el chico pues ahora ya hacemos la última que va a ser desde aquí desde la 1 12 desde la tercera que miremos que ahora me estoy liando yo sería 12 si desde la tercera falta otra más el chico pues ya está hecha esto me roto un pie ahí y empezamos con esto otra vez que sería me he equivocado aquí aquí para que no me caiga con esto ya sabéis hacerlo también pero bueno y perfecto hasta ahí y ahora nos ponemos por aquí dentro y hacemos esto y esperemos que no tenga que volver a buscar solsan porque si no me da algo por lo que me ha costado esto bueno ahora no puedo salir voy a dejar esto quitado por si acaso ahí estamos y nada vamos a seguir vale me gusta caerme chicos ya tengo tres skins es siguientes estoy un poco tonto macho vale venga va venga 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 1 2 3 esto lo cogemos otro 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 y otro perfecto el otro salga de abajo no se vale saltamos por aquí y aquí vamos a hacer lo mismo uff creo que me va a llegar justo 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 a ver sería aquí este lo quitamos vaya follón y todo por por querer tener esos bloques es que me gustan la verdad me gustan y hacer las granjas estas pequeñas no me gusta si esto la verdad que va a tener una eficiencia hombre lo suyo sería que qué tuviesen aldeanos en el nether esto es así un poco maléficos que sean un poco malos pero que puedas negociar con ellos bueno vale perfecto y perfecto y que pudieras yo que sé ponerlo aquí a que cultivase a mí me molaría vaya que hubiese algún aldeano alguna aldea así de estos de digamos aldeanos maléficos o yo que serio ya sé que se me va un poco la olla pero estaría chulo vale ahora ya chicos vamos a hacer vamos a cerrar arriba y vamos a hacer el circuito del agua vale a ver voy a subir por aquí y vamos a ver cómo lo hacemos bueno chicos ahora voy a poner bueno yo hoy es mi día no sé si voy a tener que tapar eso porque madre mía me he caído 50.000 veces por ahí chico ya oh madre mía vale necesito vale voy a coger no ya que estoy aquí vamos a cerrar esto vale vamos a hacer el techo aquí aquí y así no me caigo perfecto ahí o o no sé si hacerlo así vale chicos voy a voy a bajar a por a por esto de aquí a por losas vamos a poner un poquito más de escaleras luego me parece que tendré que subir un poco más esto vale esto y luego ya lo quitaremos vale vamos para abajo ahí está esto está muy oscuro no voy a ver qué hago vamos a coger no me acuerdo dónde estaban las losas aquí vale ya con esto nos llega y y esperamos a ver si podemos dormir ya no podemos rápido que no quiero subir para arriba la verdad que me es que me gusta ese bloque me gusta tío a lo mejor voy a hacer y poner la última capa la pondré de eso si yo creo que sí voy a hacer un poco más lo malo es que me va a tirar me voy a tirar un montón de rato para 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 hacer eso pero bueno por lo menos dejarlo un poco decente vale vamos para arriba te 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 ahí estamos uff casi la lío otra vez vale las tengo aquí vale pues ponemos esto voy a poner las losas ahí estamos no jp no las pongas así vale y no sé si hacer dispenses ahora a ver quitamos este y la ponemos ahí perfecto ahora ya podemos andar tranquilamente vale esa se ha caído para abajo luego la buscamos y ahí estamos pues esto ya está casi listo chicos a ver así que me subo me subo por las paredes estoy que me subo por las paredes chicos vale que hacemos ahora pues aquí tenemos que poner tapar esto de bloques ta 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 dam el techo si vale vamos a tapar el techo perfecto o sea que tenemos que subir otra más me parece ta 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 si esperar esperar voy a venir por aquí pero claro esta quería hacerla no quería hacerla así a ver vamos a hacer esta así ahí estamos a ver a ver porque tiene que caer el agua por aquí es que estoy mirando estoy mirando y me parece que si va ahí a ver va ahí sí sí va ahí va ahí vale 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 perfecto porque aquí aquí no puede ir vale 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 sería hasta aquí dejando ese hueco vale perfecto vamos a taparlo todo que no me caiga para abajo otra vez vale no me quedan bloques sí 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 doy más vueltas que uff vale vamos oye pues está cogiendo forma esto eh no sé cuánto llevaremos de tiempo pero pero bueno está cogiendo está cogiendo su forma luego sí luego voy a hacer otro bloque más voy a tirar ahí un rato cogiendo pero creo que va a merecer la pena luego vosotros dais vuestra opinión si os ha gustado si no uff casi me pasa otra vez la mismo ahí perfecto aquí aquí y hacemos otra fila más vale luego arriba iba a poner dispensers pero me da mucho palo hacer dispensers ahora vale aquí no puedo poner y si me pongo así un poquito más ahí estamos y ponemos por aquí la rabia que no se puede correr por la sol pero sí que me puedo caer mirar que me está pasando todo el rato y no me doy cuenta macho si es que si es que si es que jp me agacho si no me va a pasar otra vez lo mismo ahí y ahí vale perfecto dos y tres vale ahora ya ya no me caigo creo hasta aquí hasta aquí y hasta aquí y dejamos este hueco por donde va a caer el agua perfecto pues eso que iba a decir que los dispensers tenemos que estar haciendo tenemos que estar haciendo arcos y todo esto y es un es un coñazo o sea que me voy a ir a hacer el borde este vale voy a ir a por bolas de magma de esas y y nada y luego voy a hacer el mecanismo y ya acabaremos a ver si puedo plantar vale tengo sabéis lo que voy a hacer no voy a plantar todo esto que tengo aquí voy a empezar desde abajo y vamos a empezar o abajo desde arriba no pasa nada aquí vale desde aquí a poner todo esto así ahí perfecto ahí ahí realmente no voy a tener para las tres plantas o sea que cuando vayan creciendo lo que luego no sé si hacer un sistema voy a mirar a ver cuánto tarda en 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 que hacer todo de todo todo entero y a lo mejor algún reloj para no tener que estar viniendo bueno si tendré que venir porque luego hay que plantarlo o sea que es tontería olvidar los chicos no voy a hacer ningún reloj vale pues esto es todo lo que tengo voy a ir a por a por bloques de magma y nada y continuamos bueno chicos como veis ya he hecho todo esto he puesto alrededor lo que me faltaba de del bloque de magma y encima una una altura más vale para que veáis me voy a poner por aquí por si cada uno queréis hacerlo vale y esto mientras ha ido creciendo lo estoy recolectando y llenando las llenando las otras plantas la verdad que llevo muchísimo rato llevo casi un día haciendo esta granja porque por el tema de estas cosas que se tarda muchísimo en en conseguir muchísimas bolas de magma así que vale ahora que vamos a hacer bueno fijaos en la altura vale aquí tenemos medio bloque 1 2 y 3 vale y este estaría en el 2 en el medio 1 y 2 contando de esta madera vale y ahora aquí simplemente vamos a hacer esto vamos a poner aquí un bloque y lo vamos a poner aquí ahí perfecto el otro lado luego lo quitamos vale no sé bueno me iba me agachaba pero no hace falta cogemos los pistones y así perfecto tirando para abajo esto lo malo es que lleva por no ponerlo mal mejor ir despacito porque si no cuesta mal luego estar picándolo y cogiéndolo que ahí estamos otro y el último perfecto y aquí hacemos lo mismo ahora ya vamos a quitar esto vale quitamos esto y esto ahí estamos esto también esto también y luego lo ponemos aquí más al lado perfecto y hacemos lo mismo vale nos bajamos abajo ponemos otro más y ti 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 y poquito a poco vamos poniendo veis lo que os digo por querer ir más rápido pues tardamos más ahí estamos y el último perfecto chicos uff no me lo creo que nos vaya a acabar esto vale este de aquí en teoría no porque aquí aquí no tiene que bajar agua yo espero que no se vaya tengo que caerá vale yo creo que no que caerá que todo esto irá perfecto y aquí lo que tendríamos que hacer es a ver vamos a poner un bloque aquí de momento y tendríamos que poner agua ya y luego ya mirar a ver como el que vamos a hacer para para darle corriente a todo esto ahí perfecto esto no aunque estoy pensando chicos que esto esto a ver a ver a ver vale vamos a poner otra vez este aquí 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 es que me estoy dando cuenta de que esto está desaprovechado vale perfecto y vamos a bajar y a ver si tengo solsan vale voy a poner es que estos huecos están desaprovechados entonces ahí a ver si tengo por aquí parece que quedaba a a te 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 perfecto aquí tenemos vale entonces que vamos a hacer vamos a poner esto también en este lado igual que aquí vamos a coger este se me ha ido la olla y aquí no he puesto o sea a a a aquí estamos una dos tres perfecto una dos tres subimos aquí hacemos lo mismo una dos tres vale sobre todo no tapar los huecos vale porque si no la liamos vale ahí estamos y ahora las que nos quedan que sería esta sería una dos bueno esa de arriba no este me da la sensación de que la he hecho más alta no sí sí esa la he hecho más alta ah que fallo tío bueno va eso no pasa nada o sea que bueno espero que no vaya vale y una dos y tres vale espero que no que no suceda nada por tener eso así vale ahora sí que vamos a subir vamos a poner el pistón que nos queda por poner ahora sí ahora ya queda esto mejor ya decía yo que desde abajo se veía esa esa línea un poco fea y era por eso a ver si desde aquí lo puedo poner no llego a ese no llego a este sí vale perfecto y solo no por eso me caía todo el rato en teoría no me debería caer vale y perfecto ahora sistema de rest y por eso donde vamos a poner la palanca tenemos que poner la palanca todo esto lleno de agua vale el agua la pondremos luego no la voy a poner ahora porque luego luego vamos a tener problemas para ponerla o sea que para ponerla voy a poner esto así vale luego lo quitaré eh todo esto lo voy a quitar luego ahí estamos ahí estamos bueno ahora ya me da igual porque ahora ya no me caigo ahora ya está bien puesto aquí madre mía tío ahí estamos y esto ahí estamos ahora voy a echar el primer cubo en un lado luego ya hacemos el agua infinita no tengo ganas de ir a por más cubos ni nada vale perfecto y así ya podemos tapar sabéis lo que os digo no el agua más cerca que tengo pues me parece que es allí vamos para allí vale cogemos un cubo y nos vamos para atrás otra vez y subimos a ver si atino y llego arriba ahí estamos soy el máquinas a ver comemos tengo que ir recolectando esto para vale y hacemos lo de siempre hacemos 3 y ya tenemos agua infinita perfecto ahí estamos que no la liemos no que ya sabéis que me llaman el liator pero total así perfecto perfecto aquí y el último de aquí lo tenemos ahí perfecto y ahora cogemos vamos para el otro lado sin liarla jp cogemos aquí uno otro pues fijaos es que esto es mejor porque si cogemos los dispensers para hacerlos no se estaquean tenemos que estar crafteando los arcos que tampoco se estaquean y es una locura entonces esto es lo más rápido y y eficaz vale vamos a dormir mejor si vamos a dormir no quiero liarla que raro que no se haya espaneado nada aquí dentro porque esto es un poco vale siempre miro para que no me venga ninguna sorpresa vale y ahora vamos a hacer el sistema perfecto me falta una palanca no se si teníamos palos por aquí pa 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 parece que no eh no vale vamos a hacer una palanca porque palos tampoco recuerdo tener por aquí vale aquí tenemos palos me parece eh aquí tenemos palos y hacemos una una palanca perfecto ahí tenemos bueno al final he cogido esta la bandera como no me habéis dicho nada a nadie en los comentarios del vídeo supongo que la mayoría no ve el vídeo entero por eso no se ha enterado de que hice la pregunta pero bueno no pasa nada no voy a llorar chicos ya he elegido yo esa y ya está no cap problema vale la palanca la palanca la palanca donde la ponemos se podrá poner en estos se podrá poner aquí podremos utilizar la redstone pues lo vamos a probar ostras pues sí sí que sí que va eh ostras esto ya me mola esto me mola un montón vale donde está uno dos tenemos que bajarlo hasta el tercero no hasta ese ahí estamos entonces si yo pongo aquí un polvito de redstone eh me dejará descraftearlo si no vale mmmm ah no si eso no es redstone soy un poquito tonto no ay vale vámonos vamos a buscar y donde he dejado yo el polvo de redstone bueno hago un pequeño corte a ver si está aquí ah no aquí 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 tengo aquí tengo pero con esto no tengo ni papipas con esto no tengo ni papipas bueno chicos voy a por la redstone y ahora vuelvo vale chicos pues ya llegamos aquí con la redstone oh 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 he escuchado un zombi lano eh aquí están ostras dos ole fijaos que guapos ostras se han generado dos pequeñines ven 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 ahí estamos vale aquí tendremos que poner luz porque si no la vamos a liar eh vale subimos donde era por aquí vale y vamos a probar que funcione la redstone me he pasado haciendo redstone pero bueno es lo que hay aquí estamos perfecto y ponemos aquí y vamos a comprobar si funciona esto si llegamos vale 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 perfecto entonces ahora tenemos que subirla para aquí arriba vamos a subirla ahhh vamos a hacer escalón aquí estamos y para aquí hacemos lo mismo hacemos escalón hacemos escalón y para aquí mmm mmm vale perfecto y aquí pues tenemos que tapar todo esto no exacto hacemos así así y y nada pues tapamos todo esto chicos para traer la redstone vale pues ahora subimos por aquí la redstone por aquí y por aquí ti 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 aquí 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 no sé si traerla por aquí y luego por si no llega alguno vamos a probar esto vale porque algo raro vamos a tener que hacer aquí porque no va a llegar vale perfecto y hasta donde llega eh a ver llega hasta aquí a ver voy a probar una cosa aquí ahí que hago perdón 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 ti 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 vale entonces aquí vale y nos llega hasta el final no pero tenemos que pero como alimento este de aquí eso va a ser lo a ver 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 ee esos están activados todos vale pero ahora este vale vamos a ver si funciona ahora mismo están todos abiertos y si le damos a la palanca no funciona porque porque esto está mal a ver a ver a ver a ver a ver cómo lo hacemos esto ahora va a estar un poquito complicado y no quiero hacer muchas tonterías a ver subimos por aquí subimos por aquí vale voy a traer por aquí de momento y ahora veremos lo que hacemos para solucionar esta esta caquita vale si le damos pero me falta hasta aquí vale aquí ya no llega entonces son pruebas eh chicos no os alteréis a ver si yo traigo ee no no titi 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 tendría que traer no porque no la puedo cruzar A ver, hasta aquí no llega, ¿verdad? Lo hemos dicho Pero creo que no me va a funcionar, creo Ay, titi, titi, titi Oh, la he liado Creo que no me va a funcionar Lo que quiero hacer No, porque incluso aquí no llega Vale, a ver Vale Claro, no me alimenta este, porque tengo que subirlo Vale, subimos Ahora lo que quiero es saber si lo apaga Este bloque aquí Vale, perfecto Pues vamos a probarlo, chicos En teoría están todos apagados Y si le damos A ver, si le damos En el otro lado vamos a tener que hacer lo mismo No, pero claro Vale, se cierra Y se abren todos Y se cierran todos Vale, pues en el otro vamos a hacer lo mismo, chicos Vamos a llevar otro Otro ramal por aquí Ahí estamos Vale No me acuerdo hasta cual era Hasta este, perfecto Entonces aquí subimos Ponemos la redstone Y ponemos un repeater Aquí Mirando para allí Perfecto Y el otro repeater Donde era Vale, ya no hacía falta más repeaters Me parece A ver Si le damos Se abren todos Menos Este Porque no le llega la redstone A ver A ver Como lo he hecho aquí Que la estoy liando A ver, a ver, a ver ¿Por qué aquí no me sale? Me falta un repeater por aquí Ahora sí Ahora sí, chicos Perfecto Pues ya lo habéis visto Como lo hemos solucionado Aquí Y si hacemos así Se cierran todas Perfecto Pues ahora fijaos Ahora ya Lo voy a dejar así Y esto Ya lo quitamos Todo esto ya Fuera Como ya no funciona Nuestro Sistema De sujeción Pues Vale, vale, vale Vale, vale Supongo que vosotros Habréis visto algún Sistema más Sencillo Pero ahora mismo yo Ya estoy tan Llevo tanto tiempo con esto Que ya estoy Que estoy ya Ya os digo Bueno, el techo ya lo pondré ¿Vale? Porque ya os digo No sé el tiempo que llevamos Quiero plantar todo esto Oye, queda chulo esto Vale, me voy a ir de aquí Vamos a dormir Antes de que venga un creeper Y la diemos A ver si puedo matar Vale, que venga el zombie Me lo cargo Vale, y dormimos Ya ha venido A pesar que había venido Vale, vale, vale A dormir rápido Uff, uff El creeper estaba adentro La madre que lo parió Ahí está el creeper Bueno, va Vamos a coger este bloque Que se me ha caído Luego ya me diréis Si queréis que haga No sé Algún pixelar O mandarme alguna foto De algún pixelar Así chulo Con temática del nether Y lo ponemos ahí ¿Vale? Ostras Al final me ha dado Vale, pues nada Vamos a Aquí lo que voy a hacer Es poner hoppers ¿Vale? Todo esto Pondré hoppers Y bueno Ahora ya veréis Cómo va a funcionar Todo esto ¿Vale? Le vamos a dar Y fijaos Voy a poner aquí Un momento ¿Vale? Yo, bueno Yo me pondré aquí Y le daré ¿Vale? Y fijaos Esto ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ir haciendo un circuito ¿Vale? Aunque yo pensaba que solo iba Vale Aquí ha quedado una solo Vale No se pierden muchas ¿Eh? No se pierden muchas Fijaos ¿Veis? Nada Una No pasa nada Pero cuál es el circuito El circuito es este Va cayendo Por los lados Que hemos Por los huecos Que hemos dejado De lujo chicos Pero sí Bueno Sí que se pierden algunas Pero bueno A ver cuántas Hay abajo En teoría Aquí estarían todas Fijaos Ahí abajo ¿Veis? Que es donde Donde hemos plantado Y ahí se recogería todo Fijaos que llega justo Hasta el borde ¿Vale? Perfecto Pues ese es el sistema Aquí pondremos vallas Y aquí ya lo vamos a dejar Ahora cortamos el agua ¿Vale? Y ya deja de caer el agua No sé Ya me diréis Si la granja os gusta ¿No? Yo creo que es la única manera De poder conseguir Las nether wars Estas Ya os digo Ahora pondré la Voy a ponerla Las Las tolvas Ya me saldrá Y Entonces Haré un Una A ver Sí Lo haré por debajo ¿Vale? Voy a hacer un Un almacén Debajo Y Y se acabó ya Se acabó lo que se daba Chicos Pues esta es la granja Lo que no sé Porque aquí no me deja Cogerlas Bueno Voy a replantar Todo esto Voy a poner las vallas Otra vez Voy a poner las tolvas ¿Vale? Ya sabéis Como funciona Y nada Vamos a despedir aquí El episodio Pues nada Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Like Comentar Compartir Si no estáis suscritos Ya sabéis Y hasta el próximo vídeo Adiós ¿Vale? ¿Vale?